El amor No solo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas que se sienten sin amar Al sonreír Al abrazar El amor El amor El amor El amor El amor A veces nunca llega porque pasa El amor No sabe de fronteras De distancias Ni lugar no tiene edad puede llegar Perdido entre la gente o arrullado en un cantar Por un reír Por un llorar El amor 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 El amor